El mercado popular es importante puntualizar que el municipio ha estado atendiendo de manera solidaria y subsidiaria este tema, ha estado asesorando, haciendo labores de limpieza, haciendo labores de algún tipo de direccionamiento con los daños que hay. A pesar de ser un bien privado desde hace 25 años, desde 1994 data esta privatización del mercado, el municipio por ser un ícono del centro histórico de la ciudad, es importante apoyar de manera subsidiaria para buscar la mejor solución y la rapidez en la solución en este problema, que es una desgracia que a nadie se le desea, este tipo de desgracias son muy lamentables y el gran problema de estos locatarios es reintegrarlos a la vida económicamente productiva para que puedan seguir llevando sustento a sus familias y que de la manera más rápida sus pérdidas ahora sí que sean las menores posibles y nosotros de manera subsidiaria estamos apoyando para que ellos puedan salir de lo más rápido que se pueda, pues vaya, valga. Y bueno, al ser nosotros un gobierno humanista buscamos que estas personas se puedan reintegrar al comercio y que ellos incluso puedan estar tranquilos con sus familias y que puedan estar llevando sustento día con día. Y bueno, también es importante recalcar que hay que hacer un llamado de no politizar este tema, dado que es un bien privado y que en la medida de las posibilidades el municipio va a estar buscando apoyarles con algún tipo de implementación de algunos programas o incluso ver hasta cuestiones de materiales, etcétera, y mismos que incluso se les pueda apoyar para el traslado a los niños.